Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. El número 5 en la primera balota. El número 6 en la segunda balota. El número 2, tercera balota. Y tenemos el número 0 en la cuarta balota. Repito los números, 5, 6, 2, 0. 56, 20, es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 56, 20. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba. Juegue el Sinoano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.